Llegué aquí por mi abuela, por mi abuela Golo, que le decían golondrino, porque mi abuela era maestra y era maestra de una escuela multidrato. Entonces por la mañana yo la acompañaba. La escuela era rural y quedaba lejos. Me tenía que quedar con ella mientras ella le daba clases a todos los grados, desde primero hasta sexto. Por tanto, aprendí tantas cosas con ella y me hizo muy feliz esa convivencia con ella. Ella sembró esa primera semillita de querer ser maestra. No es tan fácil empinarse por encima de los miedos. No es tan fácil empinarse por encima para mí es muy importante la familia. Mis hermanos, mi mamá, mi papá. Tengo un hijo del alma que es Rubén. ¿Por qué razón? Porque me ocurrió algo en la vida que pudo haberme marcado de un modo negativo. Cuando era muy joven y tenía 27 años, en una operación perdí mis ovarios. No pude tener hijos propios, hijos naturales. Y eso hubo dos años que me amargó un poco. Al punto que no sonría. Yo le ponía encaje a toda mi ropa porque me parecía que me faltaba algo. Afectivo. Después aprendí a volver a sonreír. Lo que más me preocupaba era no tener nietos. Quizás era porque quería tanto a mis dos abuelas. A mi abuelita Paca y a mi abuelita Bolondría. Y entonces la vida me fue dando mucho amor. Yo tengo estudiantes que me dicen maminuri. Tengo sobrinos que me dicen maminuri. Y esa sobrina mía dejó a mi cuidado desde que tenía tres añitos a un pequeño que se llama Rubén Javier, que no es hijo de mi sangre ni de mi carne, pero es un hijo de mi alma. La familia es básica. Estar un domingo con mi papá y mi mamá recogiendo marañones en el campo porque son de maniabón. Me encanta el marañón y el dulce del marañón. Es algo fabuloso porque además de que te desestresa, te llena de amor y te hace comenzar el lunes de una manera diferente. En la casa soy una mujer rápida. Siempre me gusta estar haciendo algo. Me gusta cocinar, me gusta lavar, me gusta planchar, que a casi nadie le gusta. Y sobre todo, mover como uno dice los tarejos de la casa. Los que más se ríen porque un sillón hoy está puesto de este modo y después cuando vuelvo a limpiarlo, como del otro. Pero bueno, me gusta hacer la casa diferente, más bonita, más alegre. Me gusta escribir, pero también me gusta mucho leer. Y sobre todo, hay libros que los vuelvo a releer porque es increíble, como no es lo mismo haber leído La Guerra y la Paz cuando tú eras jovencito o jovencita, que leerla cuando pasan unos años. Y no es que te diga por estarme haciendo la lectora de que La Guerra y la Paz. Es que estoy segura que esos son personajes que el que se acerca a León Tolstoy lo marcan para siempre. Porque para mí la literatura rusa es increíble. Siempre que puedo, yo vuelvo a ello. Me gusta mucho Isabel Allende porque es una literatura más ligera, pero me agrada. Me encanta, por ejemplo, releer La Casa de los Espíritus. Por tanto, leer para mí es muy importante. Y yo creo que es algo que las nuevas generaciones tienen que recuperar. Ese disfrute por la lectura. Es válido para la formación, no solo intelectual, sino moral y humana de la gente. Me gusta la música, escuchar música cuando puedo, la clásica. Me encanta el impresionismo, por ejemplo. Me gusta mucho. Me gustan los clásicos románticos. Me gusta el Chopin. Soy romántica, fíjate qué decirte. Y bueno, es una manera importante. Yo creo que cuando uno oye música se vuelve mejor persona. Y que actúa de un modo diferente. Dirigir esta escuela ha sido una de las cosas más hermosas que a mí me ha ocurrido en la vida. Porque yo llegué a un campo diferente. Llegué al campo artístico pedagógico. Era una graduada de literatura con experiencias en la escuela pedagógica, pero que por supuesto no tenía un conocimiento profundo del mundo artístico. Lo primero fue aprender. Fue un reto muy importante. Porque un director de una escuela que se precie debe saber el ABC de su escuela. Mira, los artistas tienen algo muy bello. De manera general, el buen artista es muy sincero. No es hipócrita, es buen compañero. Es honesto. Y te dice la verdad. Dirigir esta escuela ha sido una de las cosas más hermosas que a mí me ha ocurrido en la vida. Porque yo llegué a un campo diferente. Llegué al campo artístico pedagógico. Era una graduada de literatura con experiencias en la escuela pedagógica, pero que por supuesto no tenía un conocimiento profundo del mundo artístico. Lo primero fue aprender. Fue un reto muy importante. Porque un director de una escuela que se precie debe saber el ABC de su escuela. Pero ese deseo de escribir y de dar lo que tengo por dentro de mi mundo interior, parte de mi trabajo en esta escuela. Y eso lo movieron en mí los artistas. Ya partiré. Soy mucho de lo que intentaste. Pero un tanto de mi tiempo. Mi voz no te engaña.